Dios crea los dinosaurios, Dios destruye los dinosaurios, Dios crea el hombre, el hombre destruye a Dios, el hombre crea los dinosaurios, los dinosaurios comen al hombre, la mujer hereda la tierra Nunca has comido chonetas Venga Juli, quítate Baja a la persona El dinosaurio no quiere dislealmente, quiere cazar, aún se pueden suprimir 65 millones de años de instinto visceral Ay, esto no se puede parar ¿Qué hace grabando la tele? Es que el abuelo no lo necesita, me va a pintar el coche ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Pero yo me va a hacer una imagen de internet de esas que tienes miles No, y no son imágenes, necesito vídeo ¿Por qué? Porque mola más Pero es que él no te puede pintar un vídeo Muy listo Está complicando la vida Muy listo Y ya está complicando la vida 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 Y ya está complicando la vida